La verdad que sí, un partido decisivo, era una final, era una final, si bien todavía era partido de zona, pero era una final. Habíamos tenido un traspié ahí contra Remo que nos había dejado un poquito lejos y sabíamos que nos jugábamos la cabeza acá. Se vivió un lindo día, un poco de nervios, pero bueno, el equipo está un poco acostumbrado ya a estas instancias y bueno, la verdad que habíamos arrancado ahí medio nerviosos y después se pudo sacar adelante, la verdad que terminamos con una buena victoria, con un resultado holgado y bueno, nos dio tranquilidad, así que contentos por la victoria y bueno, estamos en carrera. Habíamos estado el viernes con la presentación de las camisetas, algo que también veníamos de hace mucho tiempo, nos había agarrado un poco la pandemia, se cancelaron las camisetas, bueno, así que como que estábamos medio entregados, después, bueno, surgió todo de nuevo, a ponerle pilas, la verdad que Domi con el Pana Beretta en las tratativas con esta empresa de Córdoba que nos mandaban la indumentaria, empezamos a ver el tema de los sponsors, la verdad que el Chivo Belio también nos dio una mano grande, el Berni Scala y familia también, la verdad que los chicos de aire de campo son, y Juan Marcos con Ginebra, así que bueno, con todos ellos pudimos lograr tener la indumentaria nueva y bueno, llegaron justo hace unos días, teníamos un partido local, así que bueno, se da todo justo, era la clasificación, veníamos haciendo una movida linda por Instagram también para que la gente vaya a la cancha, así que fue nada, la verdad que espectacular, había mucha gente, muchos compañeros que pudimos completar los dos equipos, así que bueno, la verdad que una jornada hermosa, ya te digo, la presentación de las camisetas también era algo, fuimos temprano, acomodamos todo, pusimos por número, pantalón, los talles, la verdad que muy contentos, estuvimos guardados ahí dentro del vestuario, bueno, queríamos mostrar un poco, así que no, la verdad que muy contentos por tener la nueva indumentaria, que era algo muy esperado por el club, porque se viene con la camiseta desde que se inició ONAS, así que esto era algo muy muy bueno, así que bueno, con el paso del tiempo vamos a seguir adquiriendo camisetas para que todas las categorías tengan la nueva indumentaria, pero bueno, por el momento tenemos esto y contentos de que nos trajo una victoria la nueva indumentaria. Bueno, esto era, como te decía hoy al principio, era un partido de zona, de finalización de zona, y el que ganaba pasaba, el que ganaba pasaba a lo que es zona de campeonato, semifinal, lo que son las semifinales y que te dan las puertas para jugar la Copa de Oro, así que bueno, ganamos nosotros, pasamos a eso que es la Copa de Oro con Olavarría, Picos y Racing de Chivicoy, que estábamos jugando contra ellos también, así que bueno, se vienen las semifinales, el que pierde queda una final de plata y el que gana sigue a la final de Copa de Oro, que bueno, la idea es llegar a esa copa, nos queda un partidito más, así que nada, va preparándonos, entrenando, nos quedan unos días porque se juega el 23, me parece, hay unos días de unos fines de semanas libres, así que bueno, entrenar y descansar también y pensar en el partido que se viene, nada, divertirse un poco y disfrutarlo, porque a su vez que hay que tratar de ganarlo, también hay que disfrutarlo, creemos que es muy importante estar en el grupo unido, viajar, nosotros disfrutamos de eso, el tercer tiempo, así que la verdad que nada, nos gustaría una victoria, seguir en campeonato, pero también bueno, disfrutamos de poder participar de estas instancias. No, la verdad que agradecerles, bueno, a ustedes, a toda la prensa que fue acompañarnos el viernes, la verdad que fue una jornada hermosa, a los sponsors, como te decía hoy, tanto a Juan Marcos, al Chivo Belío, a Beretta y a Berni, la verdad que gracias a ellos tenemos las nueve en aumentaria del club, y después nada, agradecerles a la comisión directiva, que viene trabajando muy fuerte para que podamos terminar el año de buena manera, todos sabemos que está complicada la cosa y hay muchos gastos y demás, y bueno, la comisión directiva se mueve bastante para lograr que el club funcione, y eso hace también que el equipo pueda seguir en camino, así que agradecerles a todos y a toda la gente que nos acompaña, nos hace hinchar los fines, que a nosotros nos gusta mucho, escuchás los festejos de los trailers y la verdad que te da ánimo para meterle garra y seguir el juego, así que agradecerles a todos por eso.